¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Martín, el Dishwasher, el Lavaplatos, y hoy estamos en otro episodio de la serie Watch Dogs. En este episodio, chicos, bueno, ya estoy en una pequeña misión en la cual vamos a tener que reventar a esta banda. ¿Por qué? Porque se creen muy chinguetas, así que vamos a bajarlos de su pedestal. Vamos a hacer... ¡Prum! ¡Listo! Ni lo sintió, le gustó, le agradó, por detrás, por todos lados, y rico. Ok, vamos a checar a esto. Vamos a ver cuántos enemigos hay. ¡Mmm! ¡Sí hay bastantes! Una bolsa, pues puede que tenga municiones o varias cosas. ¿Cuál es el objetivo? Él es el objetivo, ok. Y hay un francotirador ahí arriba, ok. Lo único que también tengo que mencionar es que a veces los enemigos de este juego están un poco tarados. Así es la forma de decirlo. ¡Bien! 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 Perdón si no hablé chicos Si me molesta a veces no hablar Pero me tengo que concentrar de vez en cuando Para no fregar la misión Vamos a seguir ese maldito Casi me explota la granada que activé Dios mío, hay que ser más cuidadoso Vamos, que toque un semáforo o algo No, que puerco, Dios mío Dios mío, que manera de conducir Ah, pues el que chocó fui yo, ¿verdad? Ándale, 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 ándale Ándale y Ok, la verdad es que estuvo muy estúpido Es como, vamos a estrellarnos El semáforo restrictivo Estrellémonos con el de allá Au Dice derribar, más no matar No se confundan nunca chicos Ah, ganijo Siéntalo Dios mío Ok, luego voy a penetrar eso Suena tan rara, Dios mío Martín mal pensado Sí Sí lo soy Corriendo por la ciudad Y este maldito Ven acá Y le doy en su madre Gracias estúpido Gracias, gracias, gracias Y me da un punto de habilidad muy hermoso Qué bonito, qué bonito Ok, y de aquí chicos Vamos a hacer una misión de la campaña Primero vamos a checar Nuestros puntos de habilidad Ya tenemos seis Ay, qué precioso está eso Que sean seis Optimización Resulta Potenciador Hackeo plus Ajá, esto nos da más dinero En las cuentas bancarias Vamos a checar Qué hay de más Y si no me voy con esas mejoras Vamos por este No Ok, no entiendo muy bien eso Ay, espérate Me las guardo Creo que me las voy a guardar La batería extra Ay, me están hackeando No es posible, en serio Ay, no me la creo No, no, no No me la puedo creer En serio, chicos Me, me, me están hackeando Muere, imbécil Idiota para que aprendas No hackearme, estúpido Gracias Gracias, gracias, gracias Qué bonito es que no me hackeen Ok, tenemos más puntos Desactivar llamadas En refuerzos Desactivar la posibilidad De que el enemigo pida refuerzos La verdad es que es muy útil, chicos Ese es muy útil, en serio Cuatro puntos y tres Vamos con este Ya Ahora sí, vamos por un auto Del mismo maldito que nos hackeó Ay, lo siento Compa, lo siento Ok, con ese auto Color verde Mírame a huevo ¿Le vas a enseñar lo que es bueno? Yo ya te voy a enseñar lo que es bueno Si no se han dado cuenta, chicos Lo que trato de evitar es dispararle A los que debo de incapacitar Más que nada Por el Más que nada por el hecho de que Si los matas a veces Sin motivo alguno Por así decirlo Te penalizan Te bajan la La moral Ese indicador que dice Civil, anarquista Eso Te lo bajan Así que no les recomiendo Que les disparen Más bien que los Incapaciten Una lancha Hey, quítate de aquí Nada mal de ese auto Ah, sí Recuerdo esa parte Aquí es donde llegó El titán Por primera vez Les digo Titanes Esos grandotes Que nos ¡Ahhh! ¡Pale! 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 Si es que soy tonto Tío Que me lleva Y que me Ah, Dios mío Antes de iniciar ¿Podemos comprarte algo a ti? Dame un Gatorade Por favor Aunque tengas La mirada perdida Y no tengas Iris y demás cosas En el ojo ¡Qué pedo contigo! ¿Qué pedo contigo? ¿Ademion? ¿Ademion ¿Ademion? ¿Sabes qué? Llegué. No necesito lo que tienes. Me trajo nada pero problemas. Estamos terminados hablando. Oh, demasiado tarde, Aiden. No creas en donde estoy. No importa, te enviaré el feed. Venga la televisión y vea un vistazo. Esa es la casa de Nicky. ¿Qué estás haciendo? Deberías acelerar, mi chico. Tu hermana hermana te necesita. ¡Damien! Y sí, como lo van a poder suponer, este hijo de fruta fue y secuestró a nuestra hermana. Muchos metros por caminar y correr. Ey, tú. Ey, no, tú no. Tú, ven. Para tu, cabrón. Para tú, para tú. Eso. Préstame, te lo regreso después. Tal vez con algunas abolleduras y cosas así, pero tú tranquilo. ¡Ay! Aquí, ven acá. Él jugó a mí. El hijo de fruta me jugó a mí y le dejé a mí. ¿Qué está haciendo, Nicky? No, no les va a matar. Yo les voy a matar si los toques. No, tiene que saber eso. No, está intentando me traer ahí. Quiere que me trabaje con ellos. No, 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 no. ¿Dónde están? Es una desgracia. Todo esto, es una desgracia. Sabes, la verdadera tragedia aquí es que alguien como tú... ...está engañando por tantas cosas de fruta. Es te hace fruta. ¿Dónde? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? ¿Sí? Nicky, ¿dónde estás? Nicky! ¡Ah! Stop and think. You fuck around and she is dead. This isn't how I wanted it. Pero esto es donde estamos Si escuchaste a mí Las cosas serían diferentes Justo dime donde están ¿Dónde están? Es solo Nicky Ese pequeño chico No sé dónde está Ahora esto es lo que va a pasar Me pones a un drive hard Te dije que no había un hacker Ah, mi bonito Fraps, ¿cómo se pone? Bueno, Fraps, frames No tengo problemas matando a esa chica Vamos a hablar de la chica ¿Dónde está Jax? Así que hay que ir pronto ¿Dónde está Jax? ¿Dónde está Jax? ¿Dónde está Jax? Estaba preocupada ¿De dónde está Jax? Quiero a Inés Lenderman ahí. No, 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 ese auto no, ese auto no. Yo quiero mi motochicleta. Tú estás precioso. ¿Y cómo supieron que yo hice algo? Vamos, móvete, 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 móvete. ¡Vámonos a la rueda! ¡Ah! Dice, para enfundar el arma, pero ¿cómo lo...? O sea, aquí... ¿Por qué me apareció eso de para enfundar el arma si no puedo sacar el arma? ¡Ah! Permítanme, chicos. ¡Mande! ¡Listo! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! 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 Ok, eso está... Disculpen, chicos. Es que estaba viendo... Si te aparece esa opción de desenfunda el arma, creo que debería estar disponible. ¿No lo creen? Ay, ¿por qué corté las señales? ¡Ah! ¡Qué pedo conmigo! Ah, bueno, es aquí. Creí que era más lejos, pero no, es aquí. ¡Qué bonito es que el tren te espere! ¡Jax! ¿Estás segure al momento? ¿Vale? ¿Estás segure? Ok, escucha. Esto es importante. En el día de la casa, ¿crees que los hombres decían algo? ¡Vale, Jax! ¡Fáble conmigo! Ok. ¡Vamos encontrar tu mamá! Gracias. A minute there, I'll send this. This is good, Jax. It's good. Hey. Hello, sweetheart. What's going on, Mr. Pierce? Where's Nikki? It's been a rough week. She's forced herself to get rid of Lena's stuff. And I think she's finally saying her goodbyes. How bad is it? It's bad. She should call me. Well, she wanted me to call you. See, we're wondering if you could look after Jax for a few days. We'll pay you, of course. Of course. I'll help in any way I can. That'd be great, thank you. Nikki needs to grieve. I know it's hard, but it's a good thing. It's been rough. We're gonna work it out. Right? Hey, little man. We're gonna cause some trouble. Let's go. ¿Soy yo o tienen como marcas en los cuellos que parecieran venas infectadas de, no sé, virus de zombie? No sé. Muy bien chicos Pues aquí se acaba Este episodio De la serie Watch Dogs En la acto 2 Se llama Aguanta chico Tenemos un nuevo punto de habilidad Vamos a checarlo Son 7 puntos Ay gracias chiquito Wow Eso se ve chidísimo Eso se ve chidísimo El video se ve chidísimo Daños sufridos Por las explosiones Bien 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 Y No Creo que activaré Este Bien A veces la pila Me sirve muchísimo No me van a llamar Bien está bien Bueno es que Estaba esperando Que si en la historia Del personaje Iban a llamarle Y decir algo Pero al parecer no Así que bueno chicos Este episodio De Watch Dogs No sé Creo que podría ser El episodio 10 o 11 No tengo idea chicos Sería todo Vamos a llegar ahorita Aquí a la farm No sé No es farmacia Ah no no Pues hay que llegar No entonces no voy a llegar Bien chicos Pues bueno aquí se acaba El episodio del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Por mi parte sería todo Parece que ser ando Como si fuera de servicio A clientes Así que bueno chicos Comenten Denle like Suscríbanse Denle favoritos Eso siempre es genialoso Y ayuda Tal vez ayuda muchísimo Para que ya no me trabe Pinche Martín Que no sabes hablar No sé Siempre me trago Al despedirme No sé por qué Así que bueno chicos También comentarios Positivos Ya No sé Que me puedan ayudar A mejorar como youtuber En mis videos De Martín Hace esto O sabes que No te quedes Tanto O sea Habla más No sé Algo así No sé Que me puedan ayudar O si vas a hablar Habla más lento Y para que te podamos entender Y que no te trabes Martín No sé Cosas así Así que bueno chicos Por mi parte sería todo Mi nombre es Martín El Diswasher El Aplatos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Boo